Cumbia, corrido, 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 vámonos Tengo dentro del baño de esta ciudad Tengo tomando este gasto, mi dinero Tú me lo tienes que tener el corazón Tengo que tener el corazón Lo que te dicen con el alma vieja Cómo te quiero el corazón Tengo que tener el corazón Tengo que tener el corazón ¡Ay, ay, ay, chiquita! Yo siempre te cojo cariño tranquila Y no confesó ni la tierra es el amor A mí los chiles, a mí todos en mi vida Sabes que siempre te haces desamor ¡Ay, chiquita, linda! La lojita y la paulina Yo siempre me voy a bailar, yo siempre me voy a bailar Y dale duero con la molla ¡Ay, chiquita, linda! ¡Ay, chiquita, linda! ¡Ay, chiquita, linda! ¡Ay, chiquita, linda! ¡Que la goza el chiquita es un poco! ¡Guau, guau! Con cerveza, con cali, con tequila Y no confesó ni la tierra es el amor A mí los chiles, a mí todos en mi vida Yo desde el tiempo he llorado, por favor ¡Ay, chiquita, linda! ¡Ay, chiquita, linda! ¡Ay, chiquita, linda! ¡Paloma, rato de los chileros! ¡Paloma!